Creo que es importante colocar por qué están sucediendo, tratar de entender por qué están sucediendo tantas cosas que para todos nosotros es imposible aceptar que con un mundo, con la transformación tecnológica que existe, con la transformación de la información, el acceso, todavía estemos con estos temas de no tener acceso a una cierta información puntual que es cuál será la escala salarial que existe en una empresa, si estamos hablando de los empleos formales, porque en el momento en que alguien es contratado, posiblemente no sabe cuánto gana el colega que desempeña las mismas acciones en esa empresa. Pero digamos, ese es un tema del acceso a la información, la transparencia. ¡Gracias!